xrp se recupera más del 8% en las últimas 24 horas es el momento de xrp hemos visto al token muy reprimido en los últimos meses pero ahora mismo estamos cambiando ya definitivamente de esa tendencia tendencia de supresión de precios para xrp y como he dicho anteriormente 8% en el gráfico diario y un 17,5% en el semanal esto demuestra la fuerza del token de xrp que está recibiendo ahora mismo una entrada de volumen de 2,9 billones de dólares es una brutalidad y esto es lo que más está impulsando el precio a día de hoy ese volumen comercial que se ha disparado en los últimos días estamos consiguiendo cifras por encima de los 2 billones y eso es buena señal porque se está moviendo xrp vamos a ver las últimas noticias tenemos primera noticias sobre los etf de bitcoin al contado también están impulsando el precio de bitcoin fijaros en este gráfico como los etf de bitcoin han ido acumulando y ganando atracción en el mercado de bolsa de valores aquí lo vemos como el etf ha ido aumentando y tenemos ahora mismo incluso mayor entrada dentro de bitcoin que dentro de los etf del oro y esto es interesante no porque el etf de xrp el etf de bitcoin pues llevan en el mercado poco más de un mes muy poco lo que llevan y aún así están consiguiendo muy buenos números y aquí lo tenéis tenéis la adopción de esos etf de bitcoin el contado que están en crecimiento vendrá más etf el de ethereum por el mes de mayo y probablemente para los próximos meses tendríamos etf de las siguientes altcoin de momento xrp no hay una afirmación y tampoco hay una negación por parte de blackrock el primer administrador mundial de activos más cositas tenemos aquí a blackrock y fidelity las dos instituciones más grandes que ahora tienen un total combinado de 265 mil 354 mil bitcoin por valor de 16 mil 300 millones de dólares para los para los etf de bitcoin al contado entonces aquí vemos la fuerza de estas dos grandes instituciones que siguen acumulando grandes cantidades de dinero en etf en bitcoin y bueno pues probablemente esta cifra va en aumento porque cada día van comprando más bitcoin están secando los intercambios y por ello también se ha producido ese efecto rebote en el precio de bitcoin no se ha disparado el precio porque hay una escasez en los intercambios y cuando hay escasez aumenta el precio porque no hay oferta lo que si hay es una demanda demanda creciente entonces jugamos con la ley de la oferta de la demanda lo cual impulsa los precios aquí tenemos a christian lagart vale que ha hablado sobre la tecnología de contabilidad distribuida la dlc dice ya sea que lo llames criptografía activos monedas o lo que sea está lejos de bitcoin del que solíamos hablar hace un año esto claramente está sacudiendo el sistema brad garden house en la misma mesa con los grandes jugadores aquí lo vamos a ver ahora justo en las fotos todo está planeado desde hace tiempo uno de los puntos xrp es el estándar aquí vemos a brad garden house christian lagart presidenta del banco central europeo aquí enfatiza la importancia de la contabilidad distribuida vale y bueno más cositas aquí tenemos más declaraciones de christian lagart bueno vamos a pasar el vídeo tenemos aquí brad garden house lo tenemos en la mesa tenemos también al ejecutivo de la autoridad monetaria de hong kong también tenemos arabia saudita aquí en la mesa y el fondo monetario internacional entonces lo que los grandes jugadores como se menciona aquí vale están tratando de ver el futuro de el sistema financiero y ripple y xrp pues es claro es obvio ya llevamos mucho tiempo avisándolo de que son los grandes y que van a ser utilizados de cada un futuro la tecnología de ripple que es el xrp ledger y que utiliza el token de xrp como moneda puente para liquidar los pagos transfronterizos y por ello pues están discutiendo ese tipo de detalles no de cómo se va a crear el nuevo sistema financiero y como hemos visto la foto pues tenemos al fondo un fondo monetario internacional tenemos a hong kong tenemos a la vía saudita y tenemos lógicamente a ripple representado por brad garden house el ceo más cositas aquí tenemos actualizaciones sobre las fechas del de la sec bueno del caso entre la sec y ripple aquí lo tenemos dice el tribunal aprueba el calendario de sesiones informativas modificado esto pues sucede porque ripple pidió una semana de de margen para presentar los informes que le exigía la sec la sec lo que ha hecho es pedirle al juez que les dé otra semana para ellos también vale alargar un poco más el proceso y ha sido concedida esa esa solicitud y aquí tenemos el calendario de sesiones informativas ya actualizado el 22 de marzo tenemos la sec que debe presentar ese escrito relacionado con la reparación quiere decir con los remedios el 22 de abril ripple debe presentar suscrito relacionado con los remedios o con la multa más bien para hablar claro sobre la multa que le quiere poner ripple a la sec a ripple y el 6 de mayo la sec debe presentar suscrito de respuesta aquí en esta fecha ya la sec emite un informe en el cual dice lo que se ha vendido según ella de forma ilegal por parte de ripple y la multa a pagar tenemos hasta el 22 de abril un mes de margen para que ripple apele o se oponga a ese informe a esa multa y luego el 6 de mayo es cuando la sec presenta su último su última respuesta vale si al final acepta o no acepta la oposición de ripple de acuerdo pero es posible que el 22 de marzo en ese informe de remedios ripple pues acepte pero no hay no hay indicios no porque si aceptamos aquí vamos a llamarlo como como si fuera un acuerdo vale pero si no si no si aquí no hay un acuerdo nos vamos hasta el 22 de abril y probablemente a 6 de mayo si 6 de mayo tampoco se ponen de acuerdo ambas partes pues ya nos vamos a la corte suprema lo cual ya nos coloca para finales de verano finales del 2024 y luego fijaros en lo siguiente por 8 mil dólares hace aproximadamente 6 años exactamente perdón 6 años bill gates afirma que bitcoin ha causado muertes de forma directa o sea como siempre esto es para que sepáis que cuando intentan meter miedo al mercado de criptomonedas es porque les interesa a esas élites meter miedo dentro del mercado cripto mientras que ellos acumulan lo que ellos quieran de criptomonedas a un precio más bajo desde entonces bitcoin ha dado libertad financiera a millones de personas mientras que gates ha impulsado los mandatos de vacunación así que bueno esto para que lo sepáis que normalmente las élites lo que suelen decir justo acaba pasando lo contrario porque a ellos les interesa que la gente los inversores hablando bien tengan ese miedo para que no compren vendan y ellos están encantados porque te compran tus criptomonedas a un precio más bajo de acuerdo entonces nada pues simplemente a modo a modo informativo para que lo sepáis lo que están tramando vale que a veces no nos enteramos pero hay que tenerlo en cuenta así que nada chicos espero que espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo